Música Ahora cuando los años han pasado Esa terrible enfermedad, el Parkinson Te ha adoptado y te hiere con creces Y vas perdiendo la vida que te mereces Tu amigo mío has sido magnífico Más de lo que yo esperaba de la amistad Has sido siempre grande y pequeño Y siempre has sabido y sido ser tu propio dueño Nunca has creído que lo sabías todo Siempre fuiste prudente y humilde Para no herir a los demás amigos Para ni siquiera molestar a un enemigo Ahora cuando los años han pasado Esa terrible enfermedad, el Parkinson Te ha adoptado y te hiere con creces Y vas perdiendo la vida que te mereces Ahora cuando quiero volver a verte amigo Un viaje muy largo me espera para hacerlo Pero no me importan los kilómetros que haga Me importa sobre todo que tu amistad no decaiga Te esfuerzas en mantener tu conversación Pero tienes problemas para acabarla Y a mí me parte el alma mi querido amigo En no volver a los tiempos en que nada era prohibido Tu amigo mío ha sido magnífico Más de lo que yo esperaba de la amistad Has sido siempre grande y pequeño Y siempre has sido y sabido ser tu propio dueño Ahora cuando los años han pasado Es terrible la enfermedad, el Parkinson Te ha adoptado y te hiere con creces Y vas perdiendo la vida que te mereces Te ha adoptado y te hiere con creces Y vas perdiendo la vida que te mereces